Hola, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Yo soy Bárbara Crespo. Las ciudades inteligentes ya no son cosas del futuro y en Venezuela podemos disfrutar de sus bondades. Para hablar más del tema nos acompaña Juan José Pocaterra, CEO y cofundador de Vicua. Bienvenido. Gracias, Bárbara. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar explicándole a nuestra audiencia qué es una ciudad inteligente. Mira, una ciudad inteligente es una ciudad en la que sus servicios urbanos y su infraestructura está hecha para mejorar la calidad de vida de las personas. En algunas ocasiones eso siempre ha estado como vinculado al mundo de la tecnología y cómo con herramientas tecnológicas pues puedes hacer esas mejoras urbanas. Pero la verdad es que al final una ciudad es inteligente porque sus ciudadanos están más conectados con el gobierno. El gobierno además presta unos servicios que en tiempo real están de alguna manera ajustados a la realidad de lo que está ocurriendo en esa ciudad y eso es lo que la hace inteligente. OK. Vamos a hacer entonces un breve ejercicio para que ellos entiendan cómo es un día en la vida de un ciudadano que disfruta de estos beneficios. Mira, bueno, primero la información. Nosotros de hecho tenemos tres pilares dentro de las soluciones. Uno es que todo lo que hacemos busca brindar datos en tiempo real. Es decir, que yo pueda como ciudadano saber, bueno, cuándo va a llegar mi unidad de transporte público a recogerme, cuánto tiempo le falta para que yo pueda, en caso de que sea más tarde, pues yo pueda, no sé, hacer una diligencia o planificar mi día mucho mejor, donde el tránsito se gestiona de una manera mucho más eficiente, donde el ciudadano además, por ejemplo, sabe cuándo el camión de basura va a venir a recoger esos desechos o cuándo tiene que él sacar la basura y cómo yo puedo conectarme para tener trámites mucho más ágiles en la ciudad. Del lado del gobierno, una ciudad inteligente se trata de cómo yo tengo entonces esa data y esa información para tomar decisiones más oportunas. Porque lo que yo siempre le digo a la gente, nosotros muchas veces nos quejamos del tomador de decisión o de la persona, vamos a decir, del alcalde, que quizás es esa autoridad más cercana. Y la verdad es que nosotros al final del día lo estamos mandando a gestionar sin información. Tú hoy le preguntas, y esto no solo Venezuela, nos ha tocado trabajar en distintas ciudades de Latinoamérica, y tú le preguntas a un alcalde, apenas llega a la gestión, bueno, ¿cuántas rutas de transporte tienes activas? Y muchas veces no tienen esa data para poder tomar decisiones y hacer una política pública que mejore la calidad de vida. Eso es justamente lo que nosotros buscamos corregir al brindar data en tiempo real que le permita a estos actores tomar decisiones más eficientes, oportunas, y al mismo tiempo, como decimos nosotros, gestionar esa infraestructura física desde el mundo digital. Es decir, que yo pueda, por ejemplo, como va a ser nuestra tecnología, cambiar los tiempos de los semáforos conforme a cómo está el flujo vehicular, cambiar las rutas de transporte público de acuerdo a cómo está la oferta y la demanda de pasajeros en un momento determinado, o incluso hacer un ruteo dinámico de las unidades de recolección de desechos para ir a aquellos puntos donde hay mayor volumen de desechos generados en la ciudad. Esta tecnología es completamente desarrollada aquí, en Venezuela. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de lograr estos productos? Y coméntame un poco cómo la ves tú en comparación a otros mercados. Mira, una buena pregunta. Sí, es totalmente desarrollada en Venezuela. De hecho, es puro talento venezolano lo que nos ha permitido escalar y crecer a nivel latinoamericano. Yo diría que nuestras soluciones hoy en día, y lo comentábamos fuera del aire, a nivel de software son muy buenas. El desarrollador venezolano tiene un talento, tiene una formación muy buena, por eso también es muy buscado a nivel mundial. A nivel de hardware tenemos unos retos de fabricación y ensamblaje. Seguimos siendo muy buenos en el tema del diseño de la electrónica y los componentes, pero nos sigue faltando subir o escalar un poco más en esa capacidad de que toda la cadena de suministros de ese hardware se pueda materializar de una forma más eficiente y al menor costo posible. Esta calidad les ha permitido, inclusive, resaltar en rankings como Force, dentro de los 30 startups más efectivos que hay en Latinoamérica. ¿Cómo es la experiencia? Mira, bueno, fue muy bonito. Yo creo que para todos los vicuanos, y nosotros siempre tenemos un lema, que es que nosotros hacemos a la ciencia ficción una realidad, tener este reconocimiento de la revista Forbes, que es una publicación muy prestigiosa en cuanto a identificar emprendimientos prometedores o que están generando un impacto a nivel, en este caso regional, pues nos llenó de muchísimo orgullo, pero como yo digo de los vicuanos, también de muchísima responsabilidad, porque al final nos obliga a mantenernos al día, a mantenernos actualizados, a tener que innovar todo el tiempo. Nosotros por eso siempre buscamos que nuestras soluciones estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Estamos trabajando con inteligencia artificial, Big Data, estamos trabajando con sensores que estamos fabricando acá en Venezuela. Y el reto, yo diría, más grande que tenemos es, bueno, es cómo logramos que esa tecnología tenga ese estándar de calidad para competir en los mercados globales, que es lo importante. Te comentaba que leía en la página de ustedes que ya la tecnología y la innovación, cuando pensamos en ciudades inteligentes, no se refiere solamente a infraestructura, arquitectura, a ciudades con grandes edificios o edificaciones llamativas, sino que va un poco de las relaciones. ¿Cuál es el reto? Mira, el reto es justamente ese que mencionas. Nosotros creemos que al final el desarrollo urbano, especialmente en los países emergentes, ha estado muy vinculado a la infraestructura. A cómo tú pones más cabilla y más cemento o más asfalto en una ciudad. Y eso no es lo que soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es que tú puedas tener una gestión efectiva de los activos urbanos con los que cuentas. Y te pongo un caso. Vamos a suponer que nosotros estamos en el municipio de Chacao y tenemos 66 unidades de transporte en Tranchacao. Si esas unidades tú no las utilizas de forma eficiente para entender dónde realmente está la oferta y la demanda de transporte o de pasaje, dónde tienes que destinar esas unidades para que puedan cumplir una ruta de manera eficiente y satisfacer una frecuencia permanente, pues de nada te sirve agregar más vías e incrementar la capacidad o el volumen que tienes para soportar vehículos. Por eso lo que te va a generar es más congestión, te va a generar muchísimos más problemas y no soluciones. Entonces, realmente nosotros lo que enfocamos y todo este concepto de ciudades inteligentes, del cual no soy tan fan porque creo que lo asocia mucho a lo tecnológico y no a lo humano, que es lo realmente importante, se trata de eso, de cómo yo puedo con tecnología hacer que los activos, muchos o pocos que pueda tener, se puedan gestionar de una forma más eficiente al servicio de los ciudadanos y poder prestar ese servicio entonces para que la calidad de vida se vea mejorada de manera sustancial en el corto plazo. Ahora, a nivel de operatividad, ustedes están utilizando Venezuela como un laboratorio, un gran laboratorio. Es así, es así. Venezuela, a ver, dentro de las circunstancias donde obviamente hablar de ciudades inteligentes en este país en la actualidad parece como antagónico, ¿no? Y para nosotros más bien decimos que este es el momento donde más tenemos que hablar de esto, porque es el momento donde si estamos construyendo la Venezuela del futuro, la Venezuela que todos queremos, este es el momento de probar y desarrollar en estos problemas, porque además los problemas, y se lo digo a todo el mundo, cuando nos ha tocado viajar por toda Latinoamérica, Cartagena en Colombia, Chorrera en Panamá, Salinas en Ecuador, tienen los mismos problemas que tenemos las ciudades venezolanas. Entonces, para nosotros probar en estas ciudades, en este contexto, es exactamente eso, es un laboratorio perfecto. Y te pongo un caso. Hace tres años nosotros implementamos en la avenida Vargas de Barquisimeto el software que permite centralizar las dos intersecciones y gracias a tener ese sistema logramos detener un secuestro a las 2 y media de la tarde. Llama a la policía al centro de operaciones, se ponen todos los semáforos en rojo y en la carrera 19 con Vargas, si no me equivoco, logren interceptar al vehículo y salvar a la persona que estaba siendo secuestrada. O como, por ejemplo, con los sistemas que tenemos en el transporte o en la recolección de desechos sólidos, estamos empezando a estudiar en las poquitas intervenciones que hemos podido hacer en Venezuela, poniéndolo casi que de nuestro bolsillo para poder probar esas soluciones. Hemos podido optimizar rutas de recolección, hemos podido optimizar rutas de transporte que atiendan a comunidades como Turgua, Sabaneta y La Mata. Es decir, es tratar de cómo logramos que este laboratorio nos permita a nosotros probar tecnología con carácter de exportación, pero también aporte un granito de arena a ese país que estamos construyendo. Vamos a cerrar con un mensaje para todos esos emprendedores que en este momento están conectados contigo. Mire, yo creería que para los emprendedores que nos están escuchando, esto se trata, emprender se trata de encontrar soluciones a los problemas más importantes y trascendentales que tiene la gente. Más allá de un emprendimiento por crisis que pueda tener o por necesidad puntual que pueda tener, yo creo que si nosotros enfocamos en los emprendimientos, a encontrar soluciones que de verdad mejoren la vida de las personas, el mercado que vamos a tener disponible para nosotros emprender no es solo Venezuela, sino vamos a poder llevar nuestras soluciones a los mercados internacionales y eso creo que es hoy lo más importante. Gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros Juan José Pocaterra, cofundador y CEO de Vicúa. A ustedes les recuerdo que me encuentran en Instagram, arroba barbicrespos hasta la orden para sus comentarios. Les deseo feliz mañana hasta una próxima oportunidad.